Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brotato, espero que os gusteis, yo soy Deboche7 Antes de seguir con el video, ya sabéis que le den like y que os suscribáis al canal, si os estáis contigo que traigo Y bueno, me he querido jugar creando una partida con un personaje aleatorio en plan que juego decida por mi Y nada, me han sacado con el mutante que ahora voy a decir lo que tiene, si mal no recuerdo era Eh, espérate, te lo voy a decir ahora mismo, me voy a subir la velocidad y el alcance Era básicamente 200% de experiencia recibida y más 50% de precio de objetos Entonces, vamos a subirnos otra tituladora, una escopeta doble la vamos a necesitar Derribo también, esto también porque daño cuerpo a cuerpo, me da igual Los árboles mueren de un golpe también, vale, bueno, vamos a la ley Encima empezamos con las tituladoras que son las armas que más me flipan a mi del juego Bueno, eso, los lanzacohetes y el lanzallamas, son dos de los items que me flipan en el jueguito Aquí no veas como revintan las tituladoras, eh Creo que estoy jugando peligro nivel 1, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo Vale, se me escapa yo un arbolito Vale, eh, me voy a subir la agilidad Y daño, suerte, me voy a subir la suerte ahora mismo Vale, entonces, me voy a poner la escopeta La recolección Ah, que no puedo Jugar Pues nada, a seguir pegando tortas De hecho, podríamos quedarnos aquí a campear, ¿no? A que vengan los enemigos por nosotros y ahora los recomo todos del tirón Y así, pues, me pillo toda la experiencia del tirón Tendría que subirme recuperación de PS, también te digo, eh Que es primordial Vale O armadura, recolección Recolección Me voy a subir la armadura Y me voy a subir la velocidad de ataque Y de recuperación de PS, menos mal Ahora sí Recolección Por eso no me pillo recolección antes Porque me le va a dar el chisme Ahora los árboles mueren de un golpe Tiramos una vez más Recupera Esto me gusta Esto también me gusta Hay probabilidad de que haya un enemigo Esto también me encanta Y ya está Pues nada, vamos al lío Me está preocupando que no me están apareciendo Ninguna de... Ninguna arma nueva Fío, como ha reventado todo Vamos a aguantar un poco aquí la posición Y ahora lo recogemos todos del tirón ¡Utia! Los mamuts Los mamuts voladores No, he pillado daño ahí Sin darme cuenta He intentado que va en la bola Y en mi mente se me ha ido el bicho por otro lado Venga Necesito hacer más daño, tío ¡Uy! Daño elemental, ingeniería Me voy a subir probabilidad de crítico Por lo menos algo azulito ¡Hostia! Otra trituradora Necesito otro arma Por eso lo acabo de pillar Esto me lo pillo Y esto va a tener que esperar ¡Hostia! Otra de estas Perfecto Es lo que necesito Trituradoras a mansalva Venga La recuperación de PS va bastante lentita Pero ya por lo menos tenemos recuperación de PS Venga Lo que tenemos que hacer es juntar a todos los enemigos Y reventarlos Y así los tengo todos a mano Y me hago con Con los puntitos Bien, una caja Podríamos haber muerto ahí, eh También te digo Podríamos haber muerto ahí Velocidad de ataque Velocidad de ataque Alcance Me quitaría uno de armadura No Necesito armadura ¡Uh! Suerte ¡Uh! Daño a distancia No, lo siento ¡Uh! Agilidad Vale Velocidad de ataque Daño Y me voy a subir también El daño Vale Vamos a ir con otra trituradora Esto Esto ¡Uh! El elefante bebé Otra trituradora y la escopeta Perfecto Vale Por la edad Vámonos a la oleada siguiente De hecho la escopeta la voy a poner De color azulita Venga Ahí estamos Reventando poquito a poco Y ya la trituradora Voy a tener cinco trituradoras Y una escopeta Y la trituradora Pues ahora la iré subiendo poquito a poco No voy No voy yo a mezclarlas Voy a ir subiendo poquito a poco Cuidado que hay muchos enemigos Que se me están acercando ¿Eh? No Me he comido daño ahí Tontamente Du Para matarme ¿Eh? Venga Necesitaba ahí Los puntos de experiencia ¡Uh! 30 de alcance recogida Perfecto Robo de salud No Vamos a repetir una vez más Velocidad Pues mira Subir velocidad Es lo que te digo Y Uff La agilidad La suerte Vamos subiendo la suerte esta vez Vale Entonces mira lo que me hace Pan Y ahora la escopeta va a ser azul Elefante verde para adentro Otra trituradora Por lo cual tendríamos Una trituradora azul Vale Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Perfecto Para la siguiente ronda Ya podríamos tener Un arma moradita Vale Este hay que matarlo Antes que nada Que el tonto Lava que cura A sus compadres Vale Venga Vamos a ir recogiendo Poquito a poco Los puntos Venga Los caracueros Eran los que me preocupaban Y mira como han caído Ahí todos Venga No, 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 no Yo te quiero matar No, se me va a escapar De la caja Se me va a escapar De la caja Uff Recolección Velocidad de ataque Me voy a subir Velocidad de ataque Y aquí Hostia Recuperación DPS Que es lo que más necesito Vale Ahora sería Uno DPS Por cada uno de los 36 Hostia No te creo No te creo Mira, mira, mira Pum Ah, y ahora no me llega Podría tener el arma roja ya Vale, por lo menos Vamos a tener otro arma azul Velocidad de todo el enemigo No Uh Esto sí De colección Y menos enemigo Y una torreta Y te damos una vez más Y esto No me gusta Pues nada A seguir para adelante Bloquear, bloquear Y bloquear Venga El primo de sumo Fuera Vale Vale, pues ahora vamos a conseguir Por fin Un arma rojita ya En la oleada Eh, novena Para la oleada novena Vamos a tener un arma roja Bueno, si llego a los ciento ¿Cuánto era? Ciento noventa y tantos puntos Sí, ciento noventa y tantos puntos Lo que necesitaba Vale Eh, no estoy cien por cien seguro Si voy a llevar, eh Si voy a llegar yo A lo que necesito Sí Le acabo Acabo de llegar Vale Doscientos veintisiete Y Uff Me voy a subir La suerte Exacto Mirad, mirad, mirad Pff Amar roja Del tirón Ya no me llega para nada más Pero bueno Es lo que hay Vinte de suerte No, recuperación No necesito recuperación De momento Uno de PS Por cada punto de Sería Un segundo Por cada punto de De PS Es decir Al segundo Recupero Cero con setenta y tres De salud Es inaceptable Venga Venga Todos muertos Vamos a ir Que no Que no me quejo Que se recupera El personaje En la salud Bastante rápido Pero esto Te llegan Dos enemigos Y te pegan Tres tortas Y te matan Vamos a hacer limpieza Así por zonas Vamos a ir poquito a poco Vale Vamos a ir por aquí Así Dando vuelta Pillando todos los puntos Que podamos Vale Poquita a poco Que tenemos Muy poco de vida Tenemos nada más Veintiocho Pero es que no veas Como revientan Las trituradoras Y las escopetas Venga Ahí Me la ha jugado tela Me la ha jugado tela Un daño Crítico Un daño Un daño Un recuperación DPS Y aquí nueve DPS más Bueno voy a subir Así tal cual Vale Torreta Más cinco de recolección Y menos cinco De enemigo Roca no Esto Me quita agilidad Seis Pero me da daño Cuerpo a cuerpo Me da igual Daño a distancia Daño a elemental Ingeniería Venga me lo voy a llevar Más que nada Por el Distancia Daño a elemental Ingeniería Probabilidad de crítico Aunque me quita agilidad La agilidad me la tengo que subir Mira bien Subí Por cierto ¿Cuánto daño ha hecho esto? Fíjate 1500 No me están apareciendo Armas Cosa que es bastante rara No me están apareciendo Armas Ninguna Vale Vamos a quedarle por aquí Esta rondita Venga Ahora sí Vamos a recuperar Todos nuestros puntos Vamos a reventar Los arbolitos Me tengo que subir La agilidad Otra vez Venga Mira aquí está mi torre Dándolo todo Vale Cuidado que hay muchos enemigos Por aquí dando vueltas Vale Vale Me he comido el cactus Necesito llevarme aquí Todo esto Porque estos son puntos De experiencia Que si no los cojo No me van a contar Tío Ya que tengo Lo del 200% Vale He subido dos veces De nivel Vale 20 años de perforación No Reciclamos Y ahora Uh mira Me voy a subir la agilidad Perfecto Ahora la tengo ya Al 15 Uh Y ahora recuperación de PS Me voy a subir más La recuperación de PS Y ya por fin He conseguido pasar La barrera Ahora hay 1 Con 27 de salud Por cada segundo Luego Esto me interesa He recibido 140% De experiencia Y el robo de salud Que le den Esto 3% Me quita velocidad 3 de velocidad Me quita Que tenía 9 Bueno No pasa nada Luego Suerte Me quita daño No Uh Esto me interesa Para cuando Suba más Esto Hostia Daño por explosión Vale Pues nada Vamos Vamos al lío Vale Las conchas Siguen siendo durísimas De matar Claro También este turn Necesito mejores armas También te digo Y debo tener Por lo menos Las otras armas De color azul Ya Vale Ahí me he parado Para esquivar Toda la bola De los mamuts Con la nudos Esta ronda No creo yo Que vaya a conseguir Yo muchos puntos También te digo Vale Venga 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 Poquito a poco Ay Uy Uy No 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 Me he comido La bola accidentalmente En el juego Daño a distancia Me quita alcance Uno más De daño Uy Recuperación Velocidad Pues mira Me voy a subir La velocidad Y ahora La velocidad A ver Me voy a subir Alcance Esto ya de momento No me lo voy a Pero me voy a tener Que subir más La velocidad Para poder Me da 8 recuperación Ingeniería Y 80 de alcance Voy a estar rotísimo Oye ¿Cuánto ha hecho esto? 4.000 de daño Y esto 2.400 Claro Lo que está Necesito Tío Armas Y Recuperación No 10 de suerte No Que yo lo que yo necesito Es Más Trituradoras Tío Necesito Trituradoras Y es que Sin trituradoras No voy a llegar Muy lejos Vamos a ponerlo aquí A esperar A esperar que los enemigos Vengan Venga Y ahora Me hago con todo Voy a esperar unos cuantos segunditos más Ahora sí Venga Me lo llevo todo Que seguramente por aquí Tendré yo un árbol Ah, pues no Me la has jugado Y tela tú Me la has jugado tela ahí Bueno, 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 bueno Ando ahí He esquivado Ahí como no quiero en mi vida Vale El árbol Vale Cactus Más cactus Cactuses Vale Le he cogido una caja No había un cactus Pero bueno Uff Uff Lo hemos pasado mal, eh No Esto fuera Recolección Velocidad Vamos a tirar una vez más Uh, recuperación de PS Vamos a poner más recuperación Y ahora Me pongo estos grites No, necesito más todavía A ver Esto nada Hombre, por fin otra tituladora Uy, y daño frente a jefes y élites Esto me interesa La tituladora roja Vale Esto significa que voy a poder unir Esta con esta Y tener una moradita Y por fin una roja Menos mal Vamos, pero venite a 420 puntos tú Y esto 10 de suerte No porque Lo mismo Bueno, sí, venga Me la voy a pillar Ya que estamos Vale, 10 de suerte Y me quita daño elemental Que daño elemental No, lo tardó Vale, vale Pues nada A ver si consigo aguantar Bueno, a ver si consigo sacar 420 puntos en esta oleada Vale Venga, empezamos ya Vamos a dar la rondita nuestra De coger los puntos Venga Vamos a ir poquito a poco Dando nuestras vueltas De reconocimiento Vale Perfecto Un cactus que me como Voy a ir por aquí Le cojo mis puntos 200 y pico Me quedan 20 segundos No sé yo si voy a conseguir Los 400 Y pico que necesito Es que eso es lo malo Contra más cosas Compré en la tienda Más va a subir El precio Uff Esa bola me llega A dar Y me mata Uff No he llegado Por los pelos Tú No No quiero más enemigos Uff Armadura Ha Aún subiendo más La armadura Uff Velocidad de ataque De colección Daño elemental 20 velocidad de ataque Venga Velocidad de ataque Y mirad Por fin Vamos a hacer Ah no Calla Casi la lío Casi la lío Uff Recuperación de PS Esto también me interesa Mmm Ahora mismo Me voy a pillar Uff Creo que Todas estas cosas Las quiero De momento Voy a empezar Con esto Y claro Yo no puedo hacer Nada más Y esto me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Vale Ya empezando El niño Por culero A dar por saco Vale Venga Los niños feos Malas Venga Que luego los niños Se ponen a tirar Bolas Y te la lían Venga Y luego eso Te empiezan a aparecer Bolas No la puedes Esquivir Y te matan Mira ve como esta Que me la acabo de comer Sin darme cuenta Vale Esquivar Uy Ahí que me he comido otra Menos mal Que me ha saltado La agilidad Vale Venga Estos tres niños Me lo veo Mira 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 Viste Ya la de bolas Que hay por ahí Y todo por los niños Estos Y todo por los niños Más nacidos No El alcance No puedo sacrificar Uff Mira eso Mala recolección Y ahora Ahora sí Ahora sí Ahora esto Lo podemos combinar Vale Ahora me puedo Pillar esta Y no me puedo Hacer nada más Uff La ciberbola Vale Aunque sigo Teniendo tres armas Grises Todavía Hostia De un golpe Me ha quitado La mitad de vida Es indignante Vale Quizás ahora Lo que vaya a hacer Me voy a subir La 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 velocidad Para Poder Bloquear Ya lo de los grilletes Venga Voy a coger La caja Aunque no me hacía falta Venga Es que claro Recordad que si yo no cojo Los puntos de experiencia Con la habilidad de mis personajes Se echan a perder Porque yo Aunque bueno Ahora mismo No es un 200 Es un 240 Porque tengo la otra habilidad Que me da un 40% más Dice que yo Todos los puntos de De experiencia Que recibo Recibo un 240 Daño en la venta No Suerte Velocidad de ataque No dijimos Velocidad Mira Vale Pues ya está Más recuperación Ingeniería Para la torreta Y alcance Y la ciberbola Y ya esto Pues para la siguiente oleada Claro Ahora me recupero 3 de vida Por segundo Y esto es que no Es que tío Lo que me hace falta Es Trituradora Que mira Mira estos 6000 de daño Tío Es decir Una trituradora Gris Oye perdón Morada Hace el mismo daño Que una escopeta Roja Tú Bueno Pues nada Vamos a seguir Para adelante Y tío Espero que me toque ya Espero que me toque ya Eh Poder mejorar Mis armas Tío Las grises Que tengo Por lo menos Por lo menos Que sean Morada Que sería Lo suyo Venga 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 Todos muertos Vale Están por aquí Ya convirtiendo A la gente Están los que curan Y los que conviertan A los enemigos En rojos Que quillo Yo no lo sé Porque ahora mismo Yo no sé Todo del juego Pero entiendo Que los enemigos rojos Si los dejo Que se conviertan Me darán más puntos De experiencia Porque supuestamente Un enemigo más duro De matar Es la regla Que yo utilizo Venga Vale Vamos haciéndolo Con todos los puntitos Que podamos Uff A punto de morir He mostrado ahí No Esto lo reciclamos Y ahora Vamos a tirar una vez más Me voy a subir Ah no La velocidad ya la tengo capada Pues mira Me voy a subir ingeniería Que la torre está Con muchísimo daño Ahora Daño frente a jefes Y élites Recuperación de peso Aunque me quite Más recuperación Más recuperación Más Tres de peso No Tío Me hacen falta Armas Tío ¿Dónde voy yo Con estas armas Tú? Es que yo no puedo ir Con estas armas Por ahí Dando volteretas Tío Yo necesito Yo necesito Que necesito Tío Por lo menos Que mejorar Mis armas Me escapan Los niños Hostias La concha Lo que me ha quitado ¿No? Venga Vamos cargando Los niños Que son los que más Me preocupan Mira Veo Aquí estoy sufriendo Y cuando sufren Lo que significa Es que No vas como Deberías ir Del todo Vale Me ha saltado Ahí la agilidad Por eso Es muy importante La agilidad Vale Vamos a subir Por arribita Vale Los niños Se me están yendo Por el otro lado Ya me están tirando Un montón de bolas No Ay lo sabía yo Tío Es que Estas armas Tío Me hubieran molado Que me hubieran tocado Ya por lo menos A este nivel Yo ya tendría que tener Armas por lo menos Azules o moradas Pero bueno No está mal Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis ponerse arriba Si no Dale por hacia abajo Y le me es importante Pusar la campanita Y suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba el canal Hasta luego De este jueguito